Javier Duarte afirma que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto, ha protegido a Miguel Ángel Yunes desde antes de ser gobernador. También acusó a Loy Senador de la República de acordar la entrevista con el noticiero de Televisa que dirige Carlos Loret de Mola para que diera a conocer su separación del cargo y que en todo momento estuvo al tanto de los acuerdos para su entrega en Guatemala. Con baños repletos de heces fecales, comida en mal estado e incomunicados, se encuentran unos 3.000 migrantes de distintos países asegurados en la estación migratoria de Acayucan. Al respecto, la abogada de varios indocumentados, Citlaly Gerardo Cruz, aseveró que el Instituto Nacional de Migración implementó una estrategia con el objetivo de que los indocumentados opten por la deportación voluntaria. En el primer semestre del año, el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia resguardó a dos menores, uno de ellos de origen hondureño. Ambos fueron encontrados solos y canalizados a casa de mar en Coatzacoalcos. María Asunción Alcántara de la Cruz, directora general del DIF, explicó que en ocasiones los pequeños viajan solos o son abandonados por sus padres en la ruta migratoria. Por ello, les brindan atención en lo que el Instituto Nacional de Migración realiza el proceso de repatriación. Como cada año, con devoción y fervor, un promedio de 800 feligreses celebraron en Villa Allende a la Virgen del Carmen, con la tradicional misa que se realizó en la iglesia San Isidro Labrador y el recorrido a bordo de más de 20 lanchas en el río Coatzacoalcos. La misa fue presidida por el párroco Omar García Rosaldo, quien informó que en la comunidad es una tradición que se mantiene viva, ya que parte de los habitantes son pescadores y el sustento para su familia lo consiguen del mar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública impidieron que lincharan a tres jóvenes minatitlecos durante la tarde del lunes, ya que fueron sorprendidos bañándose en la represa Xochitlpec que suministra agua al municipio serrano. Autoridades ejidales les impusieron encarcelamiento por tres días, una multa de $20.000 y la realización de limpieza en las calles como escarmiento para que no se metan a la represa. Al presentar el plan de negocios de petróleos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y que sembrar el petróleo es la estrategia para continuar con su recuperación, con apoyo a la empresa productiva del Estado. Explicó que dicho plan consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años de su gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que tenga recursos y pueda invertir, y que en los últimos tres años, ya con más producción y con los excedentes, la empresa petrolera contribuirá al desarrollo de México. La Fiscalía General de la República imputó a Emilio Lozoya los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. La compra de una casa en Ixtapa, realizada por la esposa del exfuncionario, derivó de un soborno que supuestamente pagó el presidente de Altos Hornos de México S.A., Alonso Ancira. Lozoya tramitó un juicio de amparo, quien dio un plazo de 48 horas al juez de control del reclusorio norte para que explique su determinación. Imagen del Golfo.